Música Y dime tú eres el rey de la gloria Oh, aleluya Oh, ¿quién es ese rey de gloria? ¿Quién es ese rey de gloria? Cristo es el rey de la gloria ¿Quién es ese rey de gloria? Me sigue con su amor Me azotan sus palabras Mudando el tiempo Y si es que ahora recuerda Que te sinto a su peor Él es el rey de gloria ¿Quién es ese rey de gloria? ¡Vamos! Oh, rey de lujo y beso Príncipe, príncipe de paz Esperando de los cielos ¿Quién es ese rey de la gloria? Su grande seguridad ¿Quién es ese rey de gloria? ¿Quién es ese rey de gloria? Por el nombre de Dios ¡Obrigado! ¿Quién es ese rey de gloria? Que te sinto a su peor ¡Oh, Dios poderoso, rey de mí, y rey de gloria! ¡Oh, Dios poderoso, rey de gloria! ¡Eres a su paz, adoramos a rey de gloria! ¡Al fin de la paz, al solo poderoso, rey de gloria! ¡Alguna! ¡Poder y majestad! ¡Eres sabio! ¡Es sabio sin herida! ¡Es de la paz, adoramos a rey de gloria! ¡Eres el rey de gloria! ¡Y el único que adoramos! ¡Eres el rey de gloria! Tienes todo para mí, tienes que tener gloria, tienes que tener gloria, el poder, el poder y la felicidad. Él es sabio, es sabio sin medida, ese es el amor de tu alma, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder. Él es sabio, es sabio sin medida, ese es el amor, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder. Y Rey, toda Dios. ¡Vamos! ¡Oh,anyo! Y con el Cristo, de tu Cristo, todo el conflicto. Y Rey, que venía. Y Rey, que venía. ¡ CPU! ¡Ayифe! ¿Quién es cerca de la iglesia? ¿Quién es cerca de la iglesia? Tu nombre es Cristo, tu nombre es Cristo, tu nombre es Cristo. Tu nombre es Cristo, tu nombre es Cristo, tu nombre es Cristo, tu nombre es Cristo, tu nombre es Cristo. que ha dicho que ha dicho el rey de la gloria que ha dicho el rey de la gloria y el rey de gloria su nombre el rey el rey el rey de el rey el rey el rey el rey de la gloria 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 ¡Amén! 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 Iglesia, la palabra no solamente viene fuerte para usted, también viene para los predicadores. Y aquí dice que Ezequiel apoyó una voz de Dios y le dijo, dile a ella, dile a la iglesia, dile a esos que dicen ser pastores y no lo son. Dice, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay concurración de sus profetas en medio de ella. Tristemente, y me duele decirlo desde aquí, pero es cierto, muchas veces por esos falsos profetas, todos los demás somos de alguna manera afectados, porque sí los hay. ¡Aleluya! Y dice, en medio de ella, como león ruquiente que arrebata presa, devoraron almas. Cuando somos piedras de tropiezo, somos, dice la palabra, como leones que estamos devorando las almas. Las almas, hay que tener mucho cuidado con las almas, porque las almas las compró Jesús en la cruz del Calvario, y a él le gustaron. Y dice, dijo Jesús un día, hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Sí van a venir tropiezos, dijo Jesús, pero hay de aquel por quien vengan. Y Dios le llama en esta palabra, devoradores de almas. Y dice en el verso 26, sus sacerdotes violaron mi ley. ¡Qué triste que muchas veces los predicadores, los sacerdotes, los que presidimos un pueblo, el pueblo de Dios, más que nada, no un pueblo, el pueblo de Dios, estamos violando la ley. No estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, y dice, contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia. Eso es triste, sabe que muchas veces la condición de un pueblo, de una ciudad, no depende verdaderamente de su pecado, es todo. Hay muchas cosas que conforman, que en una ciudad esté de esa manera, también afecta la condición espiritual de los pastores, de nosotros los que predicamos. Y dice que él encontró hombres, mujeres, pastores, que dice que contaminaron los santos, su santuario. Y dice que no hicieron diferencia entre los santos y los profanos. ¿Qué es los profanos? Alguien que niega la fe de Dios, alguien que da mal testimonio. Y dice, entre los santos y los profanos, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Muchas veces, lo que nosotros vivimos en este pueblo de Tamasuchale, también ha sido la condición de nosotros, la iglesia, que no hemos hecho diferencia entre lo inmundo y lo santo, entre lo puro y el mundo. Y Dios nos está llamando a santificarnos, iglesia, ¿amén? Porque dice la palabra que si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedarán el impío y el pecador? Porque cuando Dios trae juicio, y oiga muy bien esto, cuando Dios trae juicio a un lugar que no buscó a Dios, que por más que Dios de alguna manera hizo que se voltearan a él, y de alguna manera Dios extendió sus brazos todo el día a un pueblo contradicto y pecador, y el pueblo no se quiere volver a Dios, viene juicio. Cuando alguien, una vida, una iglesia, un Tamasuchale, que no se vuelva a Dios, sabe que puede venirnos juicio. Porque Dios nos da oportunidades, y en la enseñanza anterior vimos cuántas oportunidades Dios nos da, y ni así no volvemos a Dios, y cuando eso pasa en una ciudad, en una iglesia, entonces viene el juicio de Dios. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque Dios le envió predicadores, hombres que le predicaran la palabra, hombres que le predicaran arrepentimiento y que se volvieran a Dios. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra, que no lo quisieron hacer? ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Por qué Dios se vio en diluvio? Porque la gente no se quiso arrepentir, porque la gente se hubiera se arrepentido, en lugar de vender animales en el arca, hubieran metido vidas. Pero como no se arrepintieron, Dios tuvo mejor que salvar a los animales. Pero esa arca no fue hecha para los animales, esa arca fue hecha para todo aquel que se arrepintiera. Y entonces como no quisieron, le vino el diluvio, eso es juicio. Cuando la gente no quiere buscarle a Dios, y cuando en Sodoma y Gomorra pasó lo mismo, la gente no quiso volverse a Dios, entonces a Dios no le quedó otra, porque iban a seguir contaminando la tierra, y Dios tenía que detener todo ese pecado. Y no había otra forma, por eso le envió azufre y fuego, y destruyó y convirtió a Sodoma y Gomorra en un montón de cenizas. ¿Por qué razón? Porque no se quisieron volver a Dios. ¿A ver? Ahora aquí estamos viendo, dice que apartaron sus ojos de Él, dice, y yo he sido profanada en medio de ello, porque no estamos santificándonos como iglesia. Sus príncipes, aquí está hablando de lo que están en un lugar de eminencia, sus príncipes en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derrabando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y es sorpresamente lo que hoy en día apunta mucho más. ¿Cómo se aprovechan de la gente pobre? No les importa, sacarle hasta el último centavo a alguien con tal de ellos enriquecerse. Eso es injusticia, y eso trae juición. Y dice el verso 28, sus profetas, le está hablando a la gente que no conoce a Dios, le está hablando a la gente que está en eminencia, le está hablando a los pastores, a los profetas, a la iglesia. Y dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado nada. Porque muchas veces la gente quiere oír un mensaje bonito. Muchas veces la gente dice, es que me predica muy fuerte, es que la palabra es muy fuerte. Miren lo que Dios está hablando, es tan fuerte, pero es la única manera de Dios salvar nuestra vida. Y muchas veces el oído quiere oír cosas bonitas, cosas suaves, cosas que le gustan, pero dice la palabra que por haber hablado a los profetas, palabras livianas, palabras que le gustaban a la gente, dice Dios, yo no dije eso. Yo quiero que la gente se vuelva a mí, yo quiero que la gente se arrepienta, yo quiero que la gente tenga un encuentro conmigo, que se santifique, que se purifique, y verán la bendición sobre su vida. Amén. Y dice, verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía rojo. Miren, este es el cuadro de un tabasuchayo. Olvidémonos de otros pueblos o de los municipios donde no llega esta señal, abarquemos esos municipios porque ahí está llegando la señal, pero este es el cuadro de estos municipios. Olvidémonos de los demás donde no llega esta señal. Olvidémonos de los demás estados y países, pero enfoquémonos a estos cinco municipios y dos delegaciones. Y dice, eso es precisamente lo que está pasando. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía rojo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Ya el extranjero oprimía sin derecho. Y eso un poquito porque lo que está pasando es, no sé, mil veces más de lo que está aquí escrito. Y miren todo lo que está viviendo ese pueblo. Estamos viendo, ya leemos unos versos del cuadro de cómo está nuestra sociedad. Pero tristemente, no solamente nuestra sociedad, los púlpitos, la iglesia de Jesús que se supone que sea santa, que sea sin mancha, que sea sin arruga, que esté amando a Dios, amando al prójimo, ayudando al prójimo que esté extendiendo sus manos al cielo, pero también extendiéndole la mano al necesitado. Se supone que esa iglesia es la que Dios necesita para este tiempo. Pero tristemente, la iglesia y sus pastores, ¿estamos igual o estamos peor? Porque la iglesia atrapó el mundo a la iglesia. No metió a la iglesia, metió el pecado, metió el adultero, la fornicación, la mentira, la maldad, ya hemos metido tanta cosa en la iglesia y sacamos la santidad, sacamos a Dios de la iglesia, y ahora ya no hay diferencia, como dice la palabra, ya no hay diferencia entre los santos y los profanos, ya no hay diferencia entre un cristiano y uno del mundo, como decimos nosotros, porque ya no hay diferencia. Ahora todos casi somos iguales o peores en la iglesia. Entonces, cuando Dios ve todo eso, miren lo que Él espera de una iglesia, olvidemos donde estaba su chale, lo que Dios espera de una iglesia. Miren verso 30, dice, Cuando Dios ve la condición de los pueblos que hoy estamos viendo lleno de violencia, de robo, de opresión, de destrucción, de pecado, el pecado está aumentando de una manera exagerada, y va a aumentar lo que está escrito. Pero, ¿por qué va a aumentar lo que en medio de ese pecado, tiene que sobreabundar la gracia de Dios? Tiene que manifestarse una iglesia que va para Dios por encima de todo lo que está en movimiento. Y aquí dice Dios, yo busqué, están viendo una ciudad desbastada, un pueblo desbastado, pero yo busqué en medio de ellos a alguien. Saben que Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien, a uno, a dos, a tres, a cuatro, a toda la iglesia, a todo lo que quiera. Dice, estoy buscando a alguien que haga vallado. Vallado es cuando se le ponía alrededor de una ciudad, se amurallaba, para que el enemigo no pudiera entrar fácilmente. Se levantaba curaja, se levantaba un vallado, para cubrir y proteger la ciudad. Eso se acostumbraba en el pueblo hundido, y Dios lo compara, dice, estoy buscando a alguien, estoy buscando a alguien, Dios está desesperando, buscando a alguien que haga vallado, y que separe, dice, la brecha entre Dios y la tierra, para que Él no pueda destruirla. Él está esperando hombres y mujeres que se pueden orar en la madrugada, en la noche, a cualquier hora del día, que estén dispuestos a cerrar su tiempo, que estén dispuestos a cerrar su vida, que estén dispuestos a orar horas por una ciudad que está siendo devastada por la violencia, por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, por la pobreza, por el caser. Y dice, Dios, estoy buscando a alguien que haga vallado, que separe a la hora que sea del día, que se detenga de su labor, que se detenga en su trabajo, que se detenga de lo que está haciendo, y levante un clamor a mí, que separe entre mí y la tierra, para que yo la destruya, para que yo la salve, para que yo tenga misericordia de Él. Pero dice Dios, no encontré a nadie, porque todos andamos en los trabajadores, porque todos estamos tan egoístas, que no más nos preocupamos porque yo tenga, porque yo esté bien, porque mi familia esté bien, porque mis hijos estén bien, porque tenga buena economía, porque pueda tener una buena entrada económica. Yo me preocupo solamente que mi familia se salve, como Noé. Noé se preocupó para que su familia se salvara solamente. Yo no sé más nada, si porque los demás lo hicieron, salvarse, yo no sé si porque rechazaron a Dios, yo no sé qué pasó como ahí, pero qué casualidad que solamente Noé y su familia se salvó. ¿Por qué? Porque él solamente se ocupó de su familia. El problema que estaba tan ocupado era hacer el arca. Se preocupó más por hacer el arca, se preocupó porque su familia fuera salva, y le valió que se perdiera toda una generación. Y muchas veces nosotros estamos igual, estamos preocupados. Dios, salva a mi familia, salva a mi hijo, prospera a mi hijo, que mi hijo define su profesión, que mi hijo se haga millonario, que mi hijo tenga bienes materiales, que mi hijo se gradúe, que mi hijo, que mi hijo, que mi hija, que mi esposa, que mi casa, que mi gado. Y estamos tan egoístas, solamente estamos como el asador, y solamente queremos bendecirnos a nosotros, salvar a nosotros, y que la humanidad se pierda. Pero Dios no espera de eso, no espera eso de nosotros, que Dios no mandó a Jesús a morir con los judíos solamente. Jesús es cierto que es un principio, el propósito de Dios era que Jesús viniera a morir con los judíos, pero Dios en su gracia y en su misericordia salvó a los gentiles, y eso era a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios amó la humanidad, y aquí vemos que nosotros tenemos que hacer eso, así como Jesús nos salvó, tenemos que tomar carga, pararnos en la brecha, y estar orando por nuestra ciudad, que Dios salve nuestra ciudad, que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad, que la luz del Evangelio le resplandezca, que la venta en el que Satanás le ha puesto en sus ojos, y no nos deja ver, que anda en pesar encebecido, por eso tropiezan a la luz del día, porque la luz del Evangelio no está resplandecido, pero cuando la luz del Evangelio le resplandezca, y cuando la venta y las escamas de sus ojos le sea quitada, hecho verá al único Jesús, como su Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo, en el cual no vamos a ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús. Pero en la iglesia estamos tan ocupados, en hacerlo millonarios y ricos, la iglesia estamos tan ocupados en nuestra familia, y nos preocupamos tanto por la familia, que nos hemos olvidado del plan, y del propósito de Dios, que Tamasuchale, como le digo, olvidémonos de los demás, Tamasuchale y sus alrededores, venga al conocimiento de Cristo, nos da vergüenza a evangelizar, nos da vergüenza a predicar el Evangelio, nos da vergüenza a decir que somos cristianos, muchas veces, y yo lo he visto, nosotros estamos en una confraternidad de pastores, tenemos reunión de Cuentos Unidos, y cuando nos reunimos en Cuentos Unidos, donde va el pastor y su iglesia, ahí cada uno de ustedes se lleva un chasco, y dice, yo no sabía que fulano era cristiano, el ata en mi salón es cristiano, oye, tú eres también cristiano, pero eso se descubre que son cristianos, ¿por qué? Porque no queremos que nadie se entere que somos cristianos, yo digo una cosa, si el adúltero no le da vergüenza andar allá de adúltero, porque a nosotros nos va a dar vergüenza decir que somos cristianos, si al alcohólico no le da vergüenza, caerse y parece que ya se va a caer, va a media calle, los carros le van pintando, a media calle se va de lado y se va del otro, y es una vergüenza, ¿por qué vergüenza? vengo así, pero a él no le da vergüenza, pero a nosotros los cristianos sí, y eso se tiene que quitar de nosotros, tenemos que tomar carga por esas vidas, dice Dios, yo estoy buscando a alguien, esta ciudad está perdida, esta ciudad está siendo devastada, está siendo asonada, esta ciudad está siendo violentada, dice y estoy buscando a alguien, a alguien, yo quiero a alguien, que alguien separe la brecha, que alguien haga vallado, Dios lo puede hacer, pero por eso estamos nosotros, para que nosotros cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados a esta tierra, y ese es el propósito de Dios, hay gente que está orando, Señor, ¿cuál es mi propósito? Regéname mi propósito, dime mi propósito, porque te esperando que le diga a Dios, tú vas a ser millonario, hay gente que dice, yo estoy buscando el propósito de Dios, pero te esperando que Dios le diga, Dios, yo te voy a dar un gano, no, el propósito de Dios no es eso, eso viene por añadidura, yo no te digo que no viene, viene, pero eso viene por añadidura, eso viene por amar y buscar a Dios, el propósito de Dios es que nosotros vayamos y prediquemos este evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuera bautizado, y el que no creyere será condenado, y aquí Dios está buscando a alguien, Dios está buscando a alguien, que haga vallado entre Dios y la tierra, que cubra Tamásuchaje, que ore por Tamásuchaje, y le voy a leer otra cita rapidito, porque ya el tiempo se me está acabando, dice en números 10, 46, antes de leerlo, dice que aquí había venido una mortandad, aquí en números se había desatado una mortandad, ¿sabe por qué? porque el pueblo había pecado, el pueblo de Israel había pecado, entonces había venido una tremenda mortandad, y vamos a ver qué sucede, en el verso 41, Aleluya 46, dice, y dijo Moisés Aarón, tome el incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ven pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado, entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y aquí se cumple lo que Dios dice en Ezequiel, que dice que él estaba buscando a uno, o quisiera ser hallado, en el tiempo de Moisés, también vino una mortandad tremenda, empezaron a morirse de aquí y allá, de diferentes familias, empezó una mortandad, porque había pecado, y dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés ven con Aarón, y enciéndale el incensario, ponga de fuego al incensario, y vaya a la congregación, o sea, ¿dónde tenemos que estar en la iglesia orando? La iglesia es la responsable de orar, porque dice, vayan a la iglesia, a la congregación, préndale fuego al incensario, dice, y párense, entre los vivos, entre los vivos y los muertos, y dice que ellos hicieron eso, y corrieron, porque había una mortandad, que era indeterminable, y eso es lo que tenemos que hacer, por tamazuchas, de detener toda la mortandad, aquí hay un principado de muerte, que tenemos que reprenderlo, cantarlo, y ponerlo en el plan, donde debe de estar, que es bajo los pies de Cristo, y tanta apagación a la muerte, tanta invocación a la muerte, y la muerte ha llegado, pero hay una iglesia, que se va a parar en la brecha, alguien se tiene que parar en la brecha, entre los vivos y los muertos, y detener esa fortandad, y pedir la gracia, en el favor de Dios, Padre en el nombre de Jesús, en esta hora, vamos a orar, en el nombre de Jesús, nos paramos en la brecha, declarando que tú eres poderoso Señor, para tener misericordia, de nuestra ciudad de Tamazuchas, y de cada municipio, donde llegue esta señal, Señor, esta iglesia se paga en la brecha, para detener toda la mortalidad, que sea la importancia, en los pueblos, en el nombre de Jesús Señor, pedimos que la gracia, en la misericordia, toda la venda, sobre nuestra ciudad, y sus alrededores, que la gracia, que la gracia, que la misericordia, de Dios venda, dice la palabra, que le está buscando a alguien, que va a fallar, que gore, por nuestra ciudad, dice la palabra, que le está buscando a alguien, que sienta, su incensario, y que separe la congregación, para detener toda la mortalidad, y prepararse entre los vivos, y entre los muertos, y orando, para que la luz del evangelio, resplandece los corazones, para que toda venda, sea guiado de sus ojos, y orando Señor, para que el repor de Dios, entre la iglesia, sobre la masujana, y sus alrededores, que el repor de Dios, venda, sobre toda persona, y venga, al conocimiento de Cristo, de la vida de Jesús, se mantiene, en cada familia, en cada hogar, y ahí donde hay una vida, una familia, que está orando, por haber perdido un ser querido, orando por el Espíritu Santo, y consuelo, a todas esas familias, que han perdido un ser querido, en el nombre, poderoso, de Cristo Jesús, Amén, que Dios te invita, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!